Ahí está la moto que estamos preparando para un viaje largo que tengo que hacer ahora de unos 5.500 kilómetros Se le puso cubierta nueva adelante, se le cambió unos amortiguadores delanteros se le pusieron unos de suspensión progresiva un refuerzo del horquillón y no sé qué más al soporte de la base de la muleta en los costados para que no se le entierren en la arena o en la tierra se cambiaron los reposapies se va quedando para el viaje se va quedando poco a poco great Thank you Gracias. Qué linda que está esta Sabre, modelo 87, impecable está. ¿Qué pasó, qué hice ahora? Gracias. 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 Gracias.